Seguramente usted ha escuchado que la silla presidencial está embrujada. Que al segundo o tercer año de gobierno, todos quienes se sientan en ella se vuelven un poco locos. Con ganas de perpetuarse en el poder, haciendo lo que ellos quieren hacer por sus pistolas, pasándose por alto toda normatividad, toda ley, toda constitución. Es el caso, y lo hemos visto también en casos anteriores. Pero todo indica que no solamente la silla presidencial está embrujada, también la cama matrimonial de los presidentes. Porque por ahí del tercer año también, cuarto año de gobierno, las esposas de los presidentes comienzan a ambicionar ocupar el cargo de su marido. Ahí tiene usted el lamentable caso de Martita Briviesca de Zagún de Fox, no sé cómo se apetece. Y luego el más organizado, pero aún más patético de Margarita Zavala, ambas panistas. Pero hoy, hoy se habla de que también la señora Beatriz Gutiérrez Müller tiene deseos de suceder a su marido en la silla presidencial. Eso se ve, de verdad, como si esto fuese un reino, no un imperio, un reino, un condado, un ducado. Se heredan los cargos. Se habla también de que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el de mismo nombre Andrés Manuel, podría ser el candidato de Morena. Todo en familia. Así pues, no se va a reelegir Andrés Manuel López Obrador. Lo hará o lo haría a través de interpósita persona. De eso le platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted buenas gracias y muchos, muchos días. Muchas gracias.